En los departamentos de Madrid, La Trinidad, Esquipula y San Dionisio, algunos productores han implementado los reservorios para continuar trabajando con sus huertos, por lo que recomiendan cuidar los bosques. Hay que aprovechar que se está terminando la temporada lluviosa, ya estamos en noviembre y por lo tanto el campesino, la mujer rural, las personas que en el campo siembran sus huertas o sus huertos deben aprovechar el hecho de que están las últimas lluvias y por lo tanto asegurarse de reservar agua. Esto por distintas formas, primero los reservorios que la gente hace a nivel comunitario y luego también por la vía del tejado, tenemos bastantes experiencias en las que la gente tiene los canales, tiene barriles o tiene igualmente reservorios para efectos de conservar agua hasta por tres meses. Y hay otras formas, pero esto es lo fundamental, pero aquí creo que un elemento importante es el hecho de que la gente cuide el bosque, cuide el medio ambiente por efectos de que estamos hablando del agua, pero el agua no solo hay que consumirla, hay que producirla. Por ello es importante no descuidar el bosque, la montaña, etc. Picado afirma que es importante cuidar la seguridad alimentaria. Este tema del agua es muy importante en este contexto o actualmente desde el punto de vista de la culminación de las lluvias, por efectos de que la gente se prepare, ahora incluso desde el punto de vista también de la seguridad alimentaria. Porque por ejemplo, con esto de que la tierra queda húmeda, la gente, el campesino aprovecha para efectos de sembrar una última siembra, entre comillas, pues desde el punto de vista de algunos granos básicos, pero también hortaliza, tomando en cuenta de que la tierra queda totalmente húmeda. Y eso se aprovecha para, digamos, otra cosecha. Entonces, seguridad alimentaria también es hermanada o va de la mano con el tema del agua, pero aquí también lo combinamos con el tema de salud. El almacenamiento de agua en reservorios permite tener al productor agropecuario un suministro de agua de buena calidad en el verano o durante las sequías o veranillos que se presentan en invierno. Noticias 12, Darlene Tellez